Estoy, estoy otra vez para acá, ok, gracias, bien, aquí estoy, eso, aquí estoy, déjame poner, puede ser que me van a hablar. Ok, ya estamos, aceleraste mi sentido, ok, vamos a ver, ay, no quiero. Ok. Ok. Ah, ok. Estoy por aquí, estoy aquí, estoy aquí, mi gente. Ay, Dios mío, señor, que me va a escribir así. Ok. Ok. Ah, ok. Ok. Ahí estoy, mi gente. Pueden hablar conmigo un rato. Ok. Ok. Muy bien. Ok. 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 Corazón, ¿cómo estás tú? Muy bien. Bueno. Los consejos siempre son buenos. Bueno. Sí, mira, pude ver un poquito de lo que tú estabas transmitiendo, porque estabas haciendo otras cositas aquí en la casa. entonces le llamó mucho la atención esa puerta de Tomás, ¿sabes? esa mujer es una mujer digna de admiración de valentía, de perseverancia bueno, imagínate tú ¿cuántos cualificativos se le pueden dar a esa mujer? todos sí, te estoy enviando la página de YouTube mía para que la gente pueda ver el video de la entrevista que tuvimos sí, porque me la han pedido muchas personas ¿sabes? ya, te lo acabo de enviar ¿y me dices cómo puedo mandar? acuérdate que no lo sé hacer si me dices cómo se hace, entonces yo te lo puedo mandar bueno, así mismo tú lo que haces es que haces como si fuera, pones una foto tuya o la foto que tú pusiste de mía y tuya pones otra foto, mía y tuya diciendo, aquí está la página para que la gente entre sí, porque me pidieron mucho el enlace entonces, son varias personas que me lo han pedido digo, te voy a preguntar cómo se hace acuérdate que yo no soy tan tecnológico en el teléfono tú sí lo eres porque esto trabaja de todo modo nada me meto un rapico este yo sí quería te escuché una cosa que dijiste y quiero que lo escuche todas las personas que se están uniendo y si no lo escucharán en el live después hoy en día este video lo voy a subir este lo voy a subir ¿tuviste mi mi pequeño conocimiento con con el señor Heriberto? no lo tuve un rato lo tengo lo tengo que subir lo tengo que subir en pues lo conocí y es una una persona bien humilde y todo y lo voy a tener pronto por lo menos dos horas porque oye habla mucho pero la gente se queda como que quiere más es como tú cuando tú hablas Heriberto es una excelente persona ¿sabes? excelente excelente persona no te puedo decir nada de él porque realmente nos íbamos viendo él me dijo que borró el video porque fue como un lo que tú dijiste ¿te acuerdas que tú dijiste que fue que cuando alguien se molesta pues lo tira todo o sea cuando el demonio ataca pues tú suelta él dijo que borró el video él dijo que borró el video porque dice que él no es así pero que él va a explicar que fue lo que pasó él va a explicar bueno si lo quiere explicar lo puede explicar si lo quiere explicarlo igualito o sea él tendría sus razones por qué hacerlo y eso es respetable ¿ok? y como digo y aprecio que le tengo este respeto siempre su decisión de todos modos fíjate voy a conversarte ahorita al algo que tú estabas conversando que era lo que es la parte de la ceguera una cosa es que tengas miopía hipermetropía antimatismo o presbicia son diferentes cosas que tú puedes tener en la parte visual ahora bien ya entras a una edad 40 años en la cual la hipermetropía yo tengo presbicia yo no tengo las demás patologías no las tengo pero que tengo solamente es presbicia imagínate tú yo veo perfecto y yo trabajo sin lentes lo único que la lenta chiquitica me tengo que poner lentes para poder leer las cosas pequeñitas más nada afortunadamente pero sí he creado una recomendación a todo el mundo esto es para todo el mundo ¿ok? hay un truco que se hace en las pantallas primero que hay protectores que son filtros para pantallas pero hay muchas personas que no tienen la plata para comprar los protectores especiales para la pantalla del computador sí le recomiendo yo que agarre una lámina de acetatos con la que se hacen radiologías ¿ok? y la coloque claro no puede tener imagen la placa le coloca esa placa entonces esto produce un filtro enorme te filtra muchísimo la luz que produce las pantallas entonces yo le recomiendo eso a las personas si no puedes comprar el filtro de la pantalla entonces ponle una lámina de placa así de sencillo se consigue una placa vieja y la coloca y eso te va a ayudar lo otro si quieres tú la hipermetropía y miopismo y miopía perdón claro por supuesto tienes que con este lente porque no te vas a progresar pero trata en lo posible de ponerle un protector a la pantalla tú que trabajas en esa área protege la pantalla para que no te haga daño la luz que se emite y de hecho hay dos cosas que yo lo lo recomiendo porque he visto muchas personas que se han enfermado y eso te digo se hizo un estudio está publicado uno todas las personas que ven en la noche los celulares sin luz la luz que produce el celular daña la retina y puede producir problemas de retina y sobre todo si produce problemas de la mácula peor todavía porque se hace una maculopatía y eso es todavía peor y lo otro es lo que la gente hace que se ponen los audífonos entonces ¿qué sucede? que la intensidad es eso mismo la intensidad de la audición que estamos utilizando hoy es mayor unulado que de otro lado y se ha visto que eso hace que las personas a la larga tengan una audición baja de baja en la audición entonces se hizo un estudio las personas que no se ponían audífonos y las personas que sí se ponían audífonos entonces por supuesto dentro de los audífonos yo recomiendo que se utilice audífonos de baja frecuencia que tú te acostumbres a escuchar de baja frecuencia entonces es cuestión de acostumbrarse porque si no pones dura acuérdate que la membrana timpánica se escucha porque la membrana timpánica vibra entonces se produce un sonido y tú puedes si se pone rígida se pone dura entonces por supuesto no hay vibración de esa membrana entonces la persona comienza a perder la audición y los audífonos que la persona se pone hoy en día produce eso produce rigidez de la membrana timpánica entonces claro no quiero tratar muchos temas médicos porque bueno si no lo ideal es conversar de diferentes temas pueden preguntar cosas médicas yo quería hacer este comentario porque tú dijiste que tenía este tema de visión y viendo los audífonos yo digo a las personas las dos cosas tanto en la visión como en los audífonos de hecho trato lo posible cada vez que va la gente que está viendo televisión de noche inclusive a oscura eso no se puede hacer pero en una luz que se queda dormida no importa se apaga el televisor más del aire pero no puede hacer televisión a oscura eso es malísimo yo no le recomiendo a nadie que lo haga así y lo otro bueno por supuesto que me haces comentado de esta chica que veía a través de tu teléfono que es sordomuda bueno mira es increíble la verdad que me quedé sorprendido porque muy poca gente tiene esa capacidad o la habilidad de poder conversar y darle los labios tan rápidamente y seguir la secuencia de una conversación quisiera conocerla como yo cualquier persona mira esa basada que tiene una capacidad enorme Dios le da una capacidad enorme entonces tú me dices a mí que lo que se te quita Dios te lo da y tú dices en un comentario que es muy cierto muchas personas se quedan por cosas pequeñas por cosas banales pero cuando te lo dije el otro día que uno se queda por muchas cosas pero cuando ves que los problemas de otra persona son mayores que los que tienen uno uno se da cuenta que lo de uno es pequeño fíjate la diferencia uno muere joven y a los cuatro años perdió la audición debido a una enfermedad entonces ahí se le recomiendo yo a todo el mundo cuidado con las infecciones en los oídos eso fue lo que tuvo la muchacha ella tuvo una otitis este aguda pues finalmente no fue bien curada descolocada antibióticos y al final terminan un problema o de perforación timpánica pues se perfora entonces se perfora o se rompe porque entonces por eso se comienza a producir una infección comienza a producir pus y entonces el pus es capaz de reventar la membrana entonces para esos casos para poder ventilar las cámaras se pone una cosa que se llama los tubos de Kerr entonces se coloca los tubos de Kerr y tienen que estar colocados un año los tubos de Kerr entre los oídos para que entonces haga una fibrosis entonces por supuesto pasa el aire de una cavidad a otra entonces eso no solamente te digo yo esto lo ha explicado a Torrino para decir que es verdad que te pone tu ojo de Kerr para hacer que la ventilación de una cámara a otra pase y no pase eso posiblemente ella tuvo una infección maltratada y así la terminó curó titis aguda con su curación y por eso es que pierden el oído muchas personas ¿sabes? pero bastantes personas están pidiendo audición así entonces bueno totalmente siento este nada es una parte que te voy a comentar y lo otro es que muchas personas están pidiendo que quieren ver el enlace para ver lo que se comenzó el otro día entonces inclusive le dijeron ¿cómo te pueden ver? entonces quieren ver qué es lo que está pasando cuando vean sé que te van a ayudar muchas personas porque ese pequeño organito yo siempre he dicho tú has sido una mujer que a nosotros nosotros tú nos has dado propaganda publicidad todo el tiempo has estado ahí con nosotros nunca nos has criticado nunca nos has criticado por lo menos a mí nunca me has criticado este y pudiéramos hacer a mí nunca me criticaste en nada en mis decisiones pero tú nos has dado un apoyo para mí institucional entonces nosotros como participantes del programa y participantes del palco del programa enamorarnos lo mínimo que podemos hacer es dar ese granito como te lo expliqué hace rato eso fue automático eso fue que me provocó hacerlo y yo te dije a ti yo hago las cosas espontáneas yo no hago las cosas preparadas fue improvisado yo no me había afectado otra gente diría bueno me afeito y hago eso no 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 tiene pregunta tiene pregunta ¿tiene cura o alivio? el tinnitus muchas veces es ocasionado por la hipertensión arterial es un síntoma el tinnitus por supuesto el tinnitus tiene cura ahora si el tinnitus es ocasionado por hipertensión tiene cura y si el tinnitus es ocasionado por un problema también tiene tratamiento médico el tinnitus es horrible porque el tinnitus es un pito que tienes todo el tiempo ahí en el oído ¿sabes? cuando se llama tinnitus no sé quién le puso el nombre del tinnitus pero es muy desagradable yo nunca le he parecido gracias a Dios pero las personas que me lo consultan me imagino que sentir un ruidito constantemente en el oído debe ser muy incómodo contestaba tu pregunta Carmen Luz 88 yo me entiendo a veces un poquito en la respuesta para que la gente de forma sencilla entienda las cosas sin terminología médica tratando de explicar a veces que yo me paro un poquito para pensar cómo lo digo sin utilizar terminología médica hay que hablar coloquialmente para que la gente entienda mejor las cosas porque si las personas hablan en términos médicos la gente se pierde entonces la idea no es la idea es que la gente entienda fácilmente lo que pregunta y la respuesta ¿y cuál es la cura? dice Carmen ¿cuál es la cura? bueno acuérdate que yo no puedo dar medicación lúdica te lo dije ayer yo no medico a nadie sin atender le hago las pruebas y si realmente existe el tinnitus descarto las causas que las producen y cuando consigue la causa le pongo el tratamiento específico ese es el deber ser buscar la causa y tratar y curarla por supuesto ya está contestada tu pregunta Carmen Luz ¿alguna otra pregunta mi gente? pueden preguntar ahora y un beso para Carmen Luz yo sé quién es Carmen Luz ¿alguna otra pregunta mi gente? muchas personas se conectarán más adelante porque es temprano ahorita esta noche se conectarán y podrán ver el video podrán ver este video ese es el problema que después de las 11 después de las 12 es que el tumor se conecta pero yo no puedo a esa hora lamentablemente no está bien pero no importa algún día lo haré algún día bueno cuando menos lo esperes lo vas a hacer lo que te digo yo es que la gente puede ver esto entonces la gente empezará a tener dudas y preguntas que las puedan hacer te las pueden hacer a ti tú me las haces llegar y yo te digo bueno mira me tengo un like hoy y vamos a responder todas las preguntas que te han hecho que tú las escribas en un papel y empezamos a responder también lo podemos hacer de esa manera pero eso sí yo no doy meditación a nadie por día de teléfono como te dije ayer yo tengo que ver que las 12 es muy tarde sí Elsa es totalmente cierto pero a esas horas es que se conectan pero no te preocupes porque si yo grabo el video tú lo puedes ver por el día porque está grabado claro yo a las 12 de la noche estoy como feo estoy acostado también hasta la noche no pero te digo que las personas que vayan a hacer los directos cuando se conectan siempre se conectan después de la una de la mañana tú los ves y se conectan están horas yo digo algún día yo me voy a conectar también porque yo hace mi yo hace mi directo todo el tiempo lo que pasa es que como tengo respeto lo que pasa es que yo me levanto temprano yo me levanto entre 5 y 5 media de la mañana ay que susto cuando tú hiciste así yo dije alguien te está tocando tú tienes la mano así es que estoy barbudo no me he afectado no pero porque tú tenías la mano así pero tenías la mano al revés así como si alguien tuviera y tenías la mano así yo dije alguien te está tocando no estás solo a veces puede haber personas que mira la gente puede ver muchas cosas ¿sabes? calla boca mira te lo digo porque en esta oportunidad estaba yo en la consulta ¿cómo te digo? es que hay muchas anécdotas una oportunidad de estar yo en la consulta y un paciente que no lo conocía se me quedó así como petrificado ¿por qué? exactamente yo le pregunté ¿le pasa algo? me dice el doctor detrás de usted hay una figura entonces yo le digo ¿cómo es la figura? entonces me dice José Eduardo Hernández en Venezuela hubo un médico muy famoso que se llamó José Eduardo Hernández la historia de ese hombre es muy bonita ¿sabes? y de acuerdo detrás de usted estás en Venezuela Hernández y mira no es la primera persona que lo dice son muchas personas y de hecho ¿tú tienes el telés aprendido? dime ¿tú tienes el telés aprendido? si lo tengo aprendido lo puedo pagar o lo puedes poner en mute porque está grabando no, no ahí estaba un programa que es de cosas deportivas entonces fíjate entonces fíjate yo en lo personal le dije a la persona mira, sí hay personas que me han dicho que a veces ve la figura de José Eduardo Hernández oigo el televisor es que lo que pasa es que si voy a subir es que lo que pasa es que si voy a subir este video no puede haber televisor porque si no es un copyright se oye el televisor ah bueno era un programa eso de 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 competencia que estaba viendo ah pero es que como se oye está grabando pues no quisiera que cuando cuando lo ponga en youtube pues me me corten el video y la gente quieren ver la gente quiere saber de lo que usted habla bueno pero ya ya lo pagué ah ok ¿te tengo que repetir el video o no? o no yo creo que no sí, sí, está bien ya está ahora puedes hablar si hace falta repetir o te repito todo lo que te hice al principio lo repetimos otra vez de nuevo no hay problema es decir ¿no está bien? yo pienso que no no me fijé que estaba lo tenía puesto pero a veces tú prendes el televisor y lo estás viendo pero no lo estás viendo ah ok ok no, no, que tengo miedo yo lo puedo subir pero no sé después si me sale rápido o sea que siempre es de parte que es la regla de las páginas hay que hay que darle clases y no te las te las cortas ellos son así bien listos bueno, no lo sabía no, hay que tener cuidado cuando tú cuando tú hagas un video de doctor ellos saben que como es tu voz no le pasa nada pero si tú coges a otro doctor y lo pones en tu página de YouTube te va a dar un copyright porque eso es de él estás cogiendo lo que es de él a tu página entonces de ahí te dan como una sanción te regañan bueno, lo que te comentaba era eso que muchas personas vean el control de las figuras José León Hernández este es bonito la historia de ese hombre es muy bonita hizo muchos sacrificios en su vida y a él lo canno el papa lo cannoficó entonces hoy en día hay un santo que es el santo José León Hernández entonces me parece extraordinario porque el hombre realmente tenía una capacidad enorme ayudaba a la gente y de eso tengo yo cuentos que a veces la gente dice pero concha eso existe este mira depende como tú lo quieras creer alguna paciente en una oportunidad le voy a operar yo de un tumor mamario y ella es muy queridiente José León Hernández yo siempre le digo a la gente usted crea en que quiera para mí yo creo siempre en Dios entonces ella me decía a mí este que ella quería José León Hernández que ella le pedía que no la operara y que por supuesto quería orar por él le decía ora la oración siempre es buena nunca es mala y me acuerdo que le iba a operar un día tenía todo programado para cirugía a las siete de la mañana cuando yo llego a cirugía me consigo que la paciente no había ido yo le llamo y me dice ella que ella ya fue operada por el doctor José León Hernández y mira tú me estás mamando gallo entonces es la verdad mira te espero en mi consultorio mamá de gallo no es grosería en Venezuela ok ese sí es grosería mamá de gallo ese término en otros países Venezuela no es grosería aquí está feo la palabra acuérdate que no importa estamos en un ambiente de adultos y me acuerdo que ella fue al consultorio le amanece las pruebas y la examino amiga yo respeto yo respeto toda la gente que hablen en su idioma yo no hablo así claro es un término muy coloquial bueno el hecho fue que esta mujer realmente no tenía lesión ¿sabes? y lo puso en historia lo puso interrogado la paciente refiere que fue operada por el otro José Luis Hernández como seis meses después yo le hago a ella una placa para control y lo que pasa es que la placa la tengo en Venezuela en la placa mía aparece que no tiene nada en los pechos y además eso aparece la figura de José Luis Hernández la tengo guardada la tengo guardada en el consultorio como recuerdo eso para mí se me pagaban los pelos ¿sabes? porque cuando yo veo la imagen quien ha visto la imagen me dice ahí está José Luis Hernández sí amiga estaba José Luis Hernández en esa imagen ¿cómo estaba en una placa de toras esa imagen? no lo sé yo sé que la tengo guardada como recuerdo hay cosas que tengo guardada como recuerdo que son cosas paranormales porque la medicina dice que hay cosas paranormales que pasan entonces la gente y tú consultale mucha gente mucha gente te lo voy a decir que sí es verdad que ha pasado muchas cosas que el médico no puede dar la explicación yo por lo menos hay cosas que no puedo dar la explicación pasó pasó para algo bueno pero no tengo explicación eso que me aparece en una lámina la figura de José Luis Hernández no tengo explicación no es que ella tenía una figura de José Luis Hernández en su cuerpo no, no apareció y que un tumor que iba a ser operado después no se operó porque ella dijo que ella la visitó el otro José Luis Hernández a su casa y la operó amiga no tenía nada en el seno no puedo explicarlo es decir la gente me pregunta pero qué pasó ahí no lo sé definitivamente no lo sé ahora de que existen los milagros sí existen los milagros no sé si tú crees en los milagros yo sí creo que existen los milagros y los milagros se han logrado en esta vida en muchas cosas hay que ser un poquito de mente abierta hay cosas que suceden que son fenómenos paranormales que uno no puede decir eso no existe yo no puedo decirlo porque a mí me han pasado fenómenos paranormales sí eso dicen que existe sí sí como no de todo modo bueno te voy a dejar ahorita para que la gente se comience a conectar otra gente participe y se metan mira Santa dice los milagros sí existen solamente Dios todo viene canalizado por Dios ok una un ser superior pero siempre siempre viene canalizado por una persona nosotros yo considero que nosotros los médicos somos vehículos de Dios los médicos es decir los que realmente la medicina los que nos gusta yo sé que por lo menos a mí me pasa muchas veces yo siempre cuando trabajo yo le pido a Dios a mi papá y a mi hermana que me ayude y siempre le busco una solución a las cosas siempre le busco una solución a las cosas yo le pongo siempre a ellos tres porque mi padre era un buen cirujano mi hermana era una buena médico en sus especialidades y bueno por supuesto yo le pido a Dios y muchas veces estando en pabellón yo siento la presencia de algo no puedo describir Dios pero en el ambiente del pabellón de cirugía en el área quirúrgica se siente un ambiente extraño entonces tú ves que esas son cirugías que tú dices oye fluye muy rápidamente fluye sencillo no es sangramiento todo se da rápidamente es decir cuando uno consigue esos casos muy graves entonces uno percibe que hay algo porque eso uno no puede percibir la vibración lo que hacía uno de los participantes del palco que le decía que tocando a una persona podía sentir la vibra de esa persona eso es verdad tú puedes sentir en tus manos la vibración de esa persona tú puedes percibir cómo puede ser esa persona hay gente que tiene esa capacidad capacidad que no se puede explicar pero sé que sí existe ¿sabes? exactamente yo soy de mente abierta siempre soy de mente abierta en todas las cosas tengo una situación de mente cerrada digo esto es así no es decir si la gente me explica y me dice yo sé yo puedo entender todo claro me gusta ver para creer y como he visto cosas que son paranormales las creo que las he visto exactamente te preocupes ahora que tú enganchas yo me salgo subo este video y me pongo a hablar de cualquier cosa como tú quieras pero de verdad me sorprendió la muchacha volviendo con la muchacha impresionante ¿sabes? quisiera conocer como digo yo me quito el sombrero quisiera conocerla yo también quisiera conocerla por eso son seres especiales vamos a ver cómo será cómo será este con con Tomás Tomás es una persona bien grande porque yo hablé con él él es bien amoroso él es muy chévere yo sé la decisión al final de cuentas yo pienso saber cuál va a ser la decisión no la puedo decir porque no la puedo adelantar pero si te digo conocer una mujer así es digno para uno conocer a esa persona exactamente pero en mi caso si me tocara conocer a una persona así para mí sería dignificante conocer a una persona así exactamente me sería muchísimo placer porque muy pocas personas son como esa mujer muy pocas personas de una gran valentía un gran corazón así que mi amor gracias doctor gracias por todo vamos a ver quién se conecta después yo voy a subir este video rápido y me vuelvo a conectar está bien seguro y ya sabes la recomendación es al principio la placa y los audíferos son dos cosas indispensables hay que cuidarse y se puede usar este lente de contacto claro porque lo pasa que esos son hay transparentes que no sean azules verdes muchos esos colores claro lo mejor hay rígidos y hay blandos yo recomiendo los blandos hay unos que son degradables son mejores todavía por eso dura un tiempo se caducan caducan en un cierto tiempo y se degradan entonces lo botas para la basura a mi me gustan mucho esos lentes de contacto a mi me parecen muy buenos desechables son desechables porque son biodegradables ellos se van duran un tiempo lo botas y te colocas otro ok todos los lentes si te llegas a colocar un lente este postizo un lente no lente intraocular una carilla este para poder ver mejor acuérdate que siempre yo recomiendo que se los quiten de noche los metan en su cajita y los laven muy bien hay muchos problemas que se producen que son las queratosis y la córnea y es ocasionado por los lentes entonces yo siempre lo digo a la gente y yo le he hablado no es que lo digo yo lo he hablado con los oftalmólogos con los especialistas y me dicen que mucha queratosis es ocasionada por los lentes que recomienda también que se los quite los guarde los limpien y se los voy a colocar el día siguiente porque haces tu culete que estás colocando en el ojo para dormir no te hace falta no yo no te hace falta si estás durmiendo ¿por qué te hace falta un lente en la noche? no hay que hacer a los ojos y dormir es correcto bueno que tengan una feliz noche si puedo más tarde me meto un ratito para ver que están conversando y si quieren hacerme una pregunta la pueden hacer ok bye bye ya me conecto ya mismo esto es para subir el video y volver a entrar dale perfecto feliz noche descansa bye bye ok mi gente me conecto otra vez salgo subo el video y me conecto bye bye ok ok